La séptima marcha solidaria por la Hospitalidad de Santa Teresa ya tiene fecha, será el próximo 3 de junio e inundará las calles del casco histórico. La Fundación Hospitalidad Santa Teresa colabora desde hace más de 100 años con personas en situación de exclusión social y ahora tú también puedes hacerlo adquiriendo un dorsal para su próxima marcha solidaria el domingo 3 de junio. Los dorsales para la marcha tienen un precio muy muy asequible de 2 euros y se pueden retirar en la Hospitalidad de Santa Teresa, en el pabellón de deportes, en colegios e institutos. Una marcha que recorrerá 7 kilómetros de las principales calles de la ciudad. La Alameda de San Antón, Calle del Carmen, Calle Mayor, El Cañón, Calle San Miguel, Ángel Bruna, Jorge Juan, El Escudo y finalizará nuevamente en la plaza que hay justo delante de la hospitalidad. Finalizará con un sorteo entre todos los participantes mientras se lleva a cabo una jornada lúdica. Va a haber a continuación de la marcha exhibiciones de zumba, una actuación de alumnas del estudio de danza de Isabel María Pitera, también se van a instalar hinchables para los más pequeños y también se van a hacer muestras deportivas. Actividades para pasarlo bien mientras se colabora con la importante labor que lleva a cabo la Fundación, ya que ha acogido a más de 1.200 personas durante el pasado año y en los últimos seis meses su unidad móvil de emergencia social ha realizado más de 700 intervenciones a personas sin hogar para apoyar y fomentar su trabajo desde el Gobierno regional. Financiando con 150.000 euros el acogimiento de 1.300 personas sin hogar en el albergue para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social de la Fundación Hospitalidad de Santa Teresa. El pasado viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, firmó con el presidente de la Fundación, Vicente Villar, el convenio de la colaboración para el mantenimiento del albergue.